Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Laura Bozzo siempre es muy polémica y con todo mundo tiene problemas por su fuerte carácter, pero parece que ahora sí se metió con la persona equivocada. Y es que en el reality que se está llevando a cabo dentro del programa hoy, Bozzo tuvo un roce con Andrea Legarreta, famosa por tener mucho poder dentro del programa, al punto que muchos creen que por órdenes suyas pueden contratar o despedir a conductores del matutino. Pero eso poco le importó a la peruana, quien en plena transmisión reclamó a Andrea que se estuviera burlando de ella por su presentación. Y es que Andrea, cuando dio su opinión, dijo que sí le había gustado, pero que no podía parar de reírse por lo gracioso de la letra de la canción que bailaron. Esto no gustó a Bozzo quien no creyó en Andrea, y pensó que ella se estaba burlando por su forma de bailar, por lo que le reclamó que siempre se burla de ella. Y le dijo, siempre te burlas de mí Andrea, ahora sí me voy a tener que molestar contigo. Ante esto Legarreta le dijo que no se estaba burlando. En ese momento Galilea Montijo intervino recordándole a Bozzo que Andrea es una de las intocables dentro del programa, a lo que la peruana dijo que a ella le vale si son fifís o gente fresa. Al final, a cuadro parece que las cosas no pasaron a mayores, pero habrá que ver si detrás de cámaras no hubo algún reclamo o queja de Legarreta que pueda poner en aprietos a Laura Bozzo. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.